...tratado en el día de hoy del futuro de la Unión Europea. Es un debate que se ha producido después de dos acontecimientos importantes. Sería espacio ahora a hablar de inmigración. Creo firmemente que es un desafío que nos va a acompañar durante bastante tiempo. ...marcos de asociación que cubrieron a su interés. Asimismo, se instaba a tomar medidas con efecto a corto plazo, como el refuerzo del apoyo a los borracos en las libios o el momento del retorno a los países de origen de la Unión Europea. En estos momentos, el Mediterráneo Central es el foco principal de la preocupación migratoria. Por ello, apoyamos las acciones en Libia y sus países vecinos. Sin embargo, España considera que también es preciso seguir atento a la situación de otras zonas, como la renta del Mediterráneo o el Mediterráneo. Tenemos que tener paciencia estratégica, inteligencia y generosidad. Sin embargo, España considera que también es preciso seguir atento a la situación de otras zonas, como la renta del Mediterráneo Occidental. Señoras y señores diputados, en nuestro orden de cosas, hemos paralizado también las nuevas iniciativas de seguridad y defensa, sin perder la perspectiva de lo que hemos conseguido juntos desde que se puso en marcha la política común de seguridad y defensa de la Unión. La Unión Europea es una historia de éxito y por eso todos quieren venir a la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.